Bueno, pues buenos días y muchas gracias. En primer lugar, gracias por los que han hecho posible que hoy estemos aquí hablando de la hostelería, en fin, del sector que presido. Yo soy hostelero por encima de todo. Me siento muy orgulloso de presidir este sector tan absolutamente precioso, tan duro, tan complejo, pero a su vez tan atractivo, fundamentalmente para todos los ciudadanos de este país. España a veces nos dice que es un país de bares y es verdad que somos 270.000 establecimientos de restauración, los que yo represento, 315.000 en total con los hoteles, con los comedores, en fin, de las empresas. Estos 270.000 están compuestos por bares, fundamentalmente, restaurantes, con sus terrazas, pub, ocio nocturno. Y si somos un país de bares, pues es porque a los españoles les encantan los bares, les encanta salir de bares, les encanta salir a comer. Y somos el sector que más felicidad vende, digo yo, generalmente a los míos, porque es así. Yo creo que a todos, a todos y cada uno, a todos los que estamos aquí, yo creo que era el deseo común en esta pandemia, en este confinamiento, salir a tomar una cañita, sentarse a tomar una caña. Y hay un dato que lo corrobora, hay un dato que habla un poco de que este país tiene tantos bares porque nos encantan. Hay un dato del Eurostat de 2018 que habla de la renta de las familias que gastan en hostelería. España está prácticamente al doble que la media de Europa. España gasta el 14,6 de su renta disponible en familias en el sector de la hostelería. La media en Europa está en el 8,6. En Alemania 5,5, casi lo triplicamos. En Francia 7,6. En Holanda 7,8. Por eso somos el país que somos, ¿no? Por eso somos el país atractivo, el país en el que vienen a finalizar sus días muchos, muchos ciudadanos europeos. Somos uno de los países, yo creo que, más deseosos del mundo por nuestro estilo de vida. Pero nuestro estilo de vida tiene relación también con esto, tiene relación con lo que nos gusta, con lo que nos gusta socializar, con lo que nos gusta acudir, tomar las cañitas fuera de casa, tomar las cañitas con los amigos, compartir nuestras relaciones, nuestras tapas. He traído datos de un poco del sector turístico, pero como me ha precedido alguien que ha hablado ya de muchos datos y muchos ya los ha contado, pues voy a tratar un poco de obviar un poco lo que son los datos del turismo, lo que representamos en el PIB y ese dato, en fin, que sí que me gusta, que somos el segundo país del mundo con mayor ingreso por turismo, por detrás de Estados Unidos. O sea, 70.000 millones de euros de ingreso de turismo internacional tenía este país. A ver, un sector exportador como es el automóvil están en torno de 30.000. O sea, que duplicamos, superamos esa duplicidad de ingresos en exportación, porque al final esos ingresos son moneda extranjera, aunque sean casi todos muchos euros. La hostelería, como decía, representa el 6,2% del PIB en términos de VAP, en volumen de negocio en el entorno de 124.000 millones de euros, acumula 1.700.000 empleos, 1.700.000 empleos, y es de lo que quiero venir a hablar, un poco de la situación que estamos viviendo, de la situación que hemos vivido en este pre-COVID, en esta situación anterior, y la situación que hemos vivido desde esta situación de extrema novedad, en fin, gravedad y confinamiento. El impacto que estamos estimando es que hemos tenido muchas cifras, muchos trabajos, en algunos hemos participado, y hablaba de un cierre mínimo en el entorno de 40.000 locales. Todos los estudios que, posteriormente, porque, claro, cerramos para 15 días, como decía yo, 15 días en la cárcel se pasan, pero es que vamos a llevar tres meses, y muchas empresas van a tardar bastante más de tres meses en poder abrir. Hay sectores absolutamente afectados por todo lo que nos rodea y lo que nos va a seguir rodeando a corto plazo. El impacto, todos los informes posteriores, nosotros trabajamos con dos consultoras, con Ben y con Ersan Jun, en un informe previo, en los primeros tiempos del confinamiento, que hablaba de estas cifras, que hablaba de una posible afectación al empleo en torno a 200.000 empleos. Hoy esas cifras se han quedado absolutamente todas muy cortas. Hay informes ya, hace poco veíamos uno de Focus con la Universidad de Valencia, en fin, que hablaba de 400.000, 500.000 empleos, los que va a descender este sector, hablan ya de cierres mucho más elevados, o sea, mucho más elevados. En España, alrededor de entre 20.000 y 30.000 establecimientos al año se transforman. Yo digo, nunca hasta ahora, nunca, la hostelería casi nunca se cierra, se transforma, uno traspasa o se jubila y aparecen otros, ponen una marca nueva, ponen un proyecto nuevo. Es verdad que llevamos unos años en descenso en número de bares, pero sí que se crecía, por ejemplo, en restaurantes y en otros modelos de gestión de hostelería. Cada día vemos más locales de copas, con comida, con cenas, en fin. Digamos que sí que estamos en un momento de transformación, pero el cierre neto, estamos hablando ya de unas cifras que son unas cifras muy altas, muy graves, que son 40.000 locales, son 40.000 fracasos, 40.000 familias, muchos más familias de las 40.000, que van a estar en una situación de gravedad, en fin, y todo lo que viene acompañado. Después de estas cifras que entendemos que van a pasar, y bueno, y sí que desde el minuto no le habíamos reclamado al Gobierno, oiga, ustedes seguramente no tienen la posibilidad de mejorar la situación, vamos a decir, sanitaria, porque depende de un bicho, depende de muchas condiciones, depende de muchos factores, pero sí que está en su mano que haya el número menor posible de cierres, eso sí que está en su mano, y en su mano está en que se adopten medidas, medidas de apoyo, medidas para el sector. Lo cierto es, en fin, que si analizamos un poco las medidas, y queda absolutamente claro en declaraciones de nuestra ministra, que por supuesto luego también aumentaré en lo que pensamos, en esa relación que tenemos absolutamente cercana y fluida con la ministra. Yo creo que tenemos una ministra probablemente la más trabajadora, que representa el mayor PIB de todos los ministerios, pero que en cambio no está en el foco de las tomas de decisiones, o sea que, en fin, por las razones que sea, le acompañan muchas, muchas virtudes, una probablemente es que es muy obediente, y ahora nos hubiera convenido tener una ministra menos obediente, un poco más, en fin, un poco más reivindicativa. Antes de ayer hablaba en esta casa, y hablaba de las medidas que se habían tomado, y las definía en cuatro medidas prácticamente. Hablaba de los ERTE, hablaba de los autónomos, de esa cesantía de los autónomos, hablaba de los ICOS, y hablaba, no sé si hablaba de algo más, pero es igual, ahora mismo no me acuerdo. ¿Perdón? Bueno, lo cierto es que, mire, estas medidas se tomaron prácticamente en los primeros 15 días del confinamiento, ¿no? Es que suena que después de tres meses nos sigan hablando de unas medidas que eran auténticos salvavidas, es que, ¿qué hubiera sido? Vamos, o sea, no sé si se lo podemos, en fin, lo digo con todo el cariño del mundo, ¿no? No sé si esto se puede presumir, yo creo que era algo que era lógico, que ha pasado, que ha pasado en cualquier tsunami, en cualquier terremoto, son medidas, y que después de tres meses siga contando esto, de verdad, a mí me dio pena, de verdad, lo digo, me dio tristeza. ¿Por qué? Porque nosotros hemos reclamado un montón de medidas y tras tres meses seguimos prácticamente, podemos contar lo mismo que contábamos a los 15 días, a los 15 días que empezamos a diseñar una serie, oiga, ahí tienen que tomar medidas. Mire, los ERTEs, los ERTEs se aclararon hace cuatro días, hace dos semanas o tres, en esa famosa mesa de diálogo social, bueno, que llegan al 30 de junio, menos mal, no os cuento la interpretación de cómo se traducen esos acuerdos en los BOE, que te garantizo que hemos, bueno, yo no he visto en mi vida a más hosteleros leyendo el BOE, en su vida habían leído un BOE, pero es que ahora hay que leerlo, porque es que no había manera, si hacías dos consultas, terminabas leyendo el BOE, porque era imposible, había de los del A, de los del B, de los que interpretaban una cosa, los del otro, o sea, los ERTEs hoy todavía no sabemos el 1 de julio en qué consiste esa famosa prórroga, en qué consiste esa flexibilidad, es que estamos a día 12, pero qué empresa se plantea, qué empresa con carga de trabajo potente se plantea poder abrir en la escalada que sea, no sabemos en la tercera, en la cuarta, en el día después, en la nueva normalidad, en la antigua, o sea, qué empresa se puede plantear si no sabemos en qué consiste, si puede ser un auténtico desastre, sí, sí, la música suena bien, sí, suena, sí, sí, habrá flexibilidad, habrá prórroga, pero oiga, pero hasta cuándo, cómo, de qué manera, en qué consiste, serán iguales, serán por fuerza mayor total, serán parcial, empezar a haber costes, no lo hay, en fin, es que tenemos un marco que nos quedan, es que nos queda la campana, pero nos han acostumbrado a que esto se solucione horas antes de empezar, lo hemos vivido en las desescaladas, sin un montón de decisiones que tienen que acompañar, yo lo primero que le he dicho al gobierno desde el minuto, oiga, déjennos ayudarles, déjennos ayudarnos, déjennos sentarnos, hemos hecho campañas, mesa reservada para el gobierno, déjennos sentarnos con ustedes y vamos a hablar, si podemos arreglar algo, que seguro que algo sabemos de nuestro sector, o sea, que seguro que sabemos algo, que seguro que vamos a llegar a acuerdos, solo faltaría eso, siempre lo hemos hecho, los ERTE hoy no sabemos cómo va a acabar, no sabemos hasta cuándo va a durar, no sabemos cuál va a ser la prórroga, no sabemos cuál va a ser la flexibilidad, financiación, se han creado los ICOs, de lo que, oye, estoy de acuerdo, buena herramienta, pero claro, una herramienta solo, es que necesitamos muchas más herramientas, hemos demandado microcréditos, oiga, para el sector, para el que yo le pongo voz, que son los pequeños, los débiles, los que nunca son escuchados, los que nunca reciben una ayuda, para eso son los que hablo, los grandes se defienden solo, no pasa nada, tienen herramientas a su mano, y las herramientas que se crean generalmente son para los grandes, esa es la realidad, empresas con más enjundia, los ICOs son para empresas con enjundia, no son para microempresas, no son para las pequeñas empresas, oiga, microcréditos hasta 25.000 euros, no ha habido manera, avales del Estado, pocos intereses, ha pasado en Francia, en Francia, que, fin, que, que, no, aquí no ha habido manera, hemos dicho, oiga, señor gobierno, ¿por qué no paralizan las amortizaciones de todas las herramientas de financiación de las empresas? Oiga, hay un montón de empresas que han invertido en los últimos años, que todas están endeudadas, es que 500.000 euros de duda se opone 10.000 euros al mes, 10.000 euros, que han tenido que afrontar en marzo, en abril, en mayo y en junio, oiga, si esto que no le cuesta nada al gobierno, no le cuesta, no es un problema de dinero, es un problema de proponérselo a los bancos, oiga, paralicen las amortizaciones, ustedes seguirán cobrando los intereses, los bancos, por supuesto, no van a poner ninguna pega en paralizar, prorrogar, prorrogar esas garantías durante 12, 18 meses. Los 12 meses del ICO se van a quedar cortos, se van a quedar cortos, parecía una buena herramienta, oye, 12 meses, en fin, de carencia, pues no, pues se van a quedar muy cortos, ese 80% de avales del Estado seguramente se ha quedado corto, a lo mejor habría que hacer alguna línea en el 90% que cabrían más empresas. Mire, la financiación, si se deja en manos de los bancos, yo tengo una teoría que, en fin, yo creo que tienen que compartir todos. Los bancos nunca jamás están cuando los necesitas de verdad, oiga, cuando estás fastidiado, cuando una empresa está fastidiada de verdad, que tiene serios problemas, los bancos no están. Los bancos, en fin, que es lógico también, quieren cobrar por encima de todo y tienen que garantizar cobrar y quieren que garantizar hacer su negocio. Por supuesto, algunos se han comportado como siempre indebidamente, tratando de meter otro tipo de financiaciones y otro tipo de tal, ya hablamos con el ICO, ya hablamos con consumo, bueno, nos echó balones fuera, nos dijo que esto era de economía. En fin, en financiación se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer cosas mejores, se pueden ampliar, se puede mejorar. No hemos tenido respuesta, cero respuesta. Hemos creado unos ICOs y venga, y maravilloso, han dejado fuera de la posibilidad de financiación a miles y miles y miles de empresas, pero fundamentalmente a las más débiles y a las más pequeñas. Tema de alquileres, pues tema de alquileres, bueno, ya lo sabemos, lo que se ha legislado lo ha empeorado todo. Había una teoría de una cláusula del derecho romano, el rebus tantibus, no sé cómo se llama, en fin, yo no soy jurídico, que bueno, que prácticamente la elimina las decisiones que se han tomado, que al final le han dicho a los propietarios, ustedes estén tranquilos, que cobrar van a cobrar. Tarde, eso sí, en fin, lo vamos a aplazar un poquito, pero estén tranquilos, que no hay ningún problema, ustedes lo aplacen. A ver, las empresas, los alquileres, fundamentalmente las medianas, las que están posicionadas de hace poco, las que están endeudadas, pues son alquileres tremendos. O sea, uno hoy abre un restaurante nuevo en un sitio anodino, en general, abre en una posición que tiene unos alquileres altos de 10.000, de 12.000, de 14.000, de 8.000, claro, es que dejar en manos de la bondad de tu casero, con todos mis respetos, pues los hay, como en todos los sitios, hay buenos, generosos y gente, en fin, que lo ha entendido, pero hay gente que no lo ha entendido para nada, o sea, y hay una situación de tensión absoluta. Las grandes compañías pues han entregado llaves, oye, muchas ya conocemos que han dicho, oiga, mire, usted no le interesa, pues mire, tomen las llaves, aquí se queda el local, aquí paz y allá gloria. Pero yo sé que es complejo legislar el tema del alquiler, lo sabemos, lo sabemos porque hemos hablado, porque hemos hablado con nuestro ministerio, porque afecta a muchos ministerios, pero hombre, entre todo y nada, hay un camino medio, como mínimo, oiga, dennos alguna pauta, hablen un poco de cuál sería lo que se entiende el terreno de juego. En Aragón decimos, a Escote no hay nada caro, pues a lo mejor hay que decirlo, oiga, a Escote no hay nada caro, o sea, en fin, vamos a ver cómo se puede arreglar esto. La realidad es que no se ha legislado y lo que se ha legislado de verdad que sirve de poco. Hemos hablado de fiscalidad, ¿no? Pues oye, yo no sé si es el momento de pensar que igual se puede reducir el vía de manera temporal durante seis meses, durante un año, durante año y medio, o sea, Alemania ha bajado el IVA del 19 al 7%, o sea, yo sé que son medidas complejas, pero de manera temporal no sería una medida absolutamente extraordinaria. A ver, coincidiendo con que estamos en una situación de verdad, yo, el discurso que doy últimamente es que lo más grave está por llegar, es que la gente está abriendo a pérdidas, está abriendo a pérdidas, es que hay un desplome absoluto, la alegría de las terrazas pues fue muy majo, fue muy bien y yo fui el primero, yo hice uso el primer día de tres terrazas, ¿no? Otra cosa es lo que luego hablaremos, Las medidas sanitarias, pero la realidad es que la gente hoy hay un desplome absoluto, a ver, es que todo afecta, es que se afecta el menú del día, el teletrabajo, las empresas, la movilidad, es que está afectando gravemente, o sea, estamos en una situación muy grave, ¿qué va a pasar? Que muchas ahora han abierto muchas, yo creo que con más corazón que cabeza y están abriendo a pérdidas y están sufriendo barbaridades en todos los segmentos, en todos los segmentos porque hay dos segmentos que van a salir súper afectados, no son grandes en volúmenes pero sí son muy importantes como sector, que es la alta gastronomía, la alta gastronomía va a sufrir como nadie porque necesita el turismo, necesita las empresas, necesita que no haya demasiada crisis económica, necesita que todo se normalice, imaginémonos todos los restaurantes que están en la costa, hablo con altos restauradores, que en fin, que todo el mundo está preocupadísimo porque hay muchos que viven, el 70% de sus clientes son el turismo, el otro día hablaba con Ángel León, 70% de los clientes, pero es que este llena todos los días prácticamente del año con turismo de alta calidad, que no es estacional, que ocupa hoteles en invierno, en otoño, en temporada baja, en primavera, le hemos pedido medidas a todas las capas de la administración, oiga, pónganse en las piedras, comunidades autónomas que han relacionado, sí, que han resuelto en algunas compartidas con microcréditos como, por ejemplo, Asturias, ayuntamientos que han respondido con mucha rapidez, es verdad que luego, en fin, entre lo que el político y el legislador quiere y lo que llega al final del tramo, pues hay entre medio toda la carga del funcionariado, de los técnicos que quieren firmar, los que no, los que se la cogen con papel de fumar, perdón, los que tal, pero que es que es la verdad, porque nosotros, además, tenemos una carga administrativa a nivel municipal muy alta, todo el mundo de las terrazas, todos los IBIS, todas las licencias, todo es municipal y eso es que es un mundo, bueno, absolutamente inabarcable, con sensibilidades de todo, pero no solo de los que gobiernan, es que luego, a nivel municipal, es una guerra, en fin, yo creo que todos, muchos sabéis de lo que hablo, ¿no? O sea, señor Izueli, tendría que ir finalizando. Se me ha pasado enseguida, perdonarme, oye, joder, de verdad, yo pensaba que, eso se lo comento porque lo he visto como muy emocionado. Venga, venga, fiscalidad, bueno, a la administración hay que pedirle planes nuevos, planes de promoción, planes de, necesitamos un plan estratégico sectorial para el turismo, necesitamos un plan estratégico para la gastronomía y necesitamos planes para que afecten a todas las capas de la administración, tanto a nivel gobierno de España, gobierno autonómico, gobierno, gobiernos municipales, ¿no? Las medidas, lo que está pasando en Europa lo estamos viendo, estamos viendo todos los países trabajando para mejorar el sector turístico en España, con todos mis respetos, que somos los líderes, los que acumulamos más peso en el PIB, los que acumulamos más visitantes después de Francia. Oiga, no se están tomando esas medidas, las fronteras, oiga, estuve en Girona la semana pasada, una frontera física con Francia, pero hay que esperar hasta el 1 de julio, es que no entra en la cabeza de nadie, sensato, en una igualdad médica, porque, oiga, nosotros hemos previsto, oiga, por encima de todo la seguridad sanitaria, sí, pero la seguridad sanitaria, oiga, no se han aplicado medidas como en ningún país de Europa, distanciamiento, empezaron con dos metros, en España hay siete países, seis países, que aplican un metro desde el minuto uno, que es lo que dice la ONS, un metro, Francia, Italia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria, no son países de, en fin, no son países, oiga, la frontera de la yunquera, o sea, se tiene que abrir el día 1 de julio, pero, pero que cuando hay un sector que vive de la frontera, pero de la frontera física de los franceses que vienen a comer, que les damos de comer de maravilla, que vienen a pasar un par de días, o sea, se tiene que esperar, o sea, las medidas de distanciamiento, oiga, fue, a ver, lo de las terrazas del 30%, yo de verdad que cuando oía el presidente del gobierno yo digo, este hombre se ha equivocado, se ha equivocado, es imposible, pero ¿cómo se puede abrir una terraza al 30%? Que no tiene nada que ver con la seguridad sanitaria, la seguridad sanitaria lo da la medida de distanciamiento, nos metieron dos metros, siempre, lo más, lo más que toda Europa, es que de verdad, en Europa son más tontos que nosotros, o sea, hay otros países que han aplicado un metro, otros metro y medio, en fin, yo digo, oiga, no, se ha corregido a metro y medio, bueno, se ha corregido, bienvenido sea, nos parecemos a otros países de Europa, no a los que tienen menos miedo, no, y no es por una cuestión sanitaria, es porque entienden que es suficiente, oiga, que el metro es con lo que hemos convivido los dos primeros meses, ¿no? Por un metro, eso es lo que ponía el decreto de marzo, plan Marshal, plan Marshal en un montón de países de Europa, planes de apoyo al turismo, bonos, bonos para gastar en el sector, planes de apoyo directo para que la gente haga uso de nuestros establecimientos, de la hotelería, de la restauración, en fin, espero sus preguntas, podría seguir hablando, he tratado de ser breve y nada más.